Cinco años de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, publicada por el Ministerio de Cultura. El zumbido del tiempo imprimía en el espíritu respeto por las cosas que están pasando, o que permanecen en el hombre, porque las horas, los minutos, los segundos, los remueven todo, y despiertan a las piedras para que cante el alma de los muertos, y despiertan a los ríos para que solloce la arena, y las estrellas que son negras llaman duro a las olas de la mar, o las horas huyendo, o las horas que no dejan un rayo de alegría en el pecho de los miserables, ¡Maldita hora esta! ¡Dios santo! Arnoldo Palacios nació en Certe y Chocó, en 1924, y murió en Bogotá el 12 de noviembre de 2015. Los originales de su novela Las Estrellas Son Negras se quemaron en los disturbios del 9 de abril de 1948, y él la reconstruyó de memoria en dos semanas. Al año siguiente viajó becado a París para estudiar lenguas clásicas en la Sorbona. Publicó varios libros en distintos idiomas. Óscar Collazos dijo sobre el maestro Arnoldo Palacios, Celebré que la novela hubiera sobrevivido felizmente a las conspiraciones del tiempo y a las acechanzas del olvido, que su pesada carga documental no la hubiera convertido en simple expediente sociológico. En fin, celebré que siguiera siendo una conmovedora obra literaria. Lea el tomo 2 de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana Las Estrellas Son Negras, de Arnoldo Palacios. Disponible en PDF en la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Una campaña del Ministerio de Cultura y la Fundación Color de Colombia. ¡Gracias!